hola amigos youtube como andan yo soy ale padre estamos en un nuevo vídeo muchachos que vamos a buscar acá vamos a buscar autos clásicos pero vamos a hacer una manera totalmente diferente a otros de los vídeos que ustedes seguramente vieron míos de búsqueda cuál es la idea acá van a ser diferentes clásicos en donde voy a poner el más caro de todos que no siempre quiere decir que es el mejor el más barato de todos que estén bastante detonado y el tercer auto que vamos a elegir como opción va a ser el mejor precio producto que yo más o menos bien rápidamente que me parecía a mí que estaba en precio y la unidad dentro de todo zafaba sin ser la máscara de todos acá les estoy mostrando puse autos clásicos igual yo busqué algunos busque reno fuego por sierra xr 4 chevy falcon torino gtx y también fiat 128 eso es lo que vamos a buscar hoy de la manera yo les expliqué mientras te invito a que te suscribas es el botón rojo tenés ahí abajo es gratis no cobramos nada así youtube te avisa cada vez que es un nuevo vídeo y si te gusta mi contenido y quieres contribuir con el mismo te dejo los links de mercado pago que tenés en la descripción para que puedas darme una mano para que continúe subiendo nuevo contenido te mostré acá más o menos autos que figura con autos clásicos te figura un chile de corsa es rarísimo fíjense autos clásicos puse es muy rara la búsqueda vamos a darle arranque vamos con el primero reno fuego hermosa cupé fuego en este caso están pidiendo por la máscara que vi publicada 15 mil dólares no no me quiero poner a ver si lo vale no lo vale ustedes dejen en los comentarios me diga que va pasando el vídeo si realmente pagarían 15 mil dólares por una copa de fuego esta es una gta del 88 con alega 60 mil 500 kilómetros por esa guita tiene ser de museo directamente de museo no le tendría a encontrar nada acá estamos viendo bueno la unidad parece está muy bien original que eso es un tema importante fíjense el interior en este caso de cuero la butaca están inmaculadas y a ver hay tres fotos más a la unidad se ve buena se ve buena no sé si son las mejores fotos para vender la cupé fuego más cara de mercado libre fíjense esta foto cortada de hecho la primera foto es la trompa de costado mínimamente yo si la presentaría para la venta revividora pleno extremadamente limpia las llantas que no las veo para nada extremo limpia fíjense la cubierta de otra manera yo si voy a vender una copé fuego que alega 60 mil kilómetros y pido lo más caro del mercado libre que tengo a ser el mejor anuncio lejos descripción freno ahí con las cuatro ruedas para patillas originales partillas como carlito menem aire acondicionado de dirección hidráulica levanta cristales eléctricos segundo dueño muy cuidada se escuchan ofertas razonables ya el precio quizá no es muy razonable amigo el que pusiste entonces te pueden ofrecer 8 mil dólares poner la mitad esta es la primera vamos con otra nos vamos al otro extremo la fuego más detonada que encontré y más barata 50 mil pesos se están pidiendo reno fuego gtx 2.0 fíjense como la foto a este no le puedo pedir mucho porque me está pidiendo 50 mil pesos por mí pone la foto como venga no te voy a decirle la bala infrar de la cubierta esto está abandonado fíjense cómo está esta fuego pobrecita picadísimo oxidado bueno la butaca te sentas y te atrapan los bichos que debe tener abajo de las telas todas rajunada pobrecita están buenas las alfombras a formas son los originales y te rescatan bastante el torpedo dentro de todo está bien venía un color clarito este y bueno 50 mil pesos para repuesto esto ni anda ya vimos ahí las cubiertas como estaban increíblemente le puso más fotos que el que pide 15 mil dólares eso es una cosa de lo que lo que encuentro acá tiene descripción el motor está muy bueno el motor está muy muy bueno bueno lo que debe ser un motor malo no me pregunto siempre yo en marcha estuvo parada mucho tiempo el titular era mi papá falleció se puede hacerse de la posición lamento mucho de tu padre amigo bueno está hace mucho esta parada la fuego y está detonada pero bueno pide 50 mil pesos darío o sea se la quiere sacar de encima porque debe estar ocupando lugar es lo que vale si cuando el peso de abajo de 100 mil pesos son todos autos para desarmeles y bueno tercero es la fuego que encontré fíjense de 300 mil pesos si es un valor muy bueno para mí para una fuego en este caso también es una gta 160 mil kilómetros y zafa mira fíjate tablero está muy bien tiene algún detallecito en el paragolpe porque si ustedes se fijan lo que valía el resto valía muchísimo más zafa bastante zafa bastante es lo que puedo decir ahí vemos fíjense el interior viene con pana que por un lado está bueno porque aquí bien con cuero tienden a romperse tienden a estar más de tonas en este caso la de pana pues está entonces está la juego que yo digo 300 lo quitas no tiene inscripción estaba bueno estaba bueno vamos a continuar por sierra xr 4 la máscara 10 mil dólares pide 1985 70 mil kilómetros acá la estamos viendo color blanco lusuriaga maipú sexta edición no sé qué es eso ahora primer plano a la parte de la bandeja trasera te muestra la mugre de las cubiertas supongamos que son cubiertas nuevas acá te muestra cómo está el buche bien sucio si el buche bien sucio esto es lo que te está mostrando no sé que me estás mostrando amigo el guardabarro el plano de la óptica enorme que supongo que debe querer decir que son las originales acá dice for estoy interpretando todo foto del interior pero con el vidrio cerrado cosa que refleje bien acá la muñeca está casado mira estoy mirando acá hagan un curso muchachos para sacar fotos porque yo ya más que el vídeo que hice de cómo publicar un anuncio no puedo hacer esta foto ni un nene de sexto grado de seis años te la pone se da cuenta que está reflejando está vendiendo el xr 4 más caro de todos a esto les pego porque es el más caro todo sólo para entendidos ya arrancamos en esa frase que me rompe los huevos de colección guardada desde el 2007 anda 500 metros por semana nafta curiosos y agencias abstenerse esto está sarta de boludeces sólo para entendido una boludez de colección depende para el dueño la que irá a comprar guardada del 2007 qué sentido tiene anda 500 metros por semana es genial nafta curioso un anuncio de sergio alfredo 170 mil kilómetros no tiene mucho sentido seguimos con otro vamos a la sierra más detonada 110 mil pesos 300 mil kilómetros con llantas de escort que es lo más lindo que tiene porque están bastante buenas después toque por todos lados pobrecita mira lo que son estos interiores tremendo tremendo o sea mira tiene roto el asiento original y la funda que le puso arriba también ya se rompió o sea doblemente doble tela rota ahora tenés 110 mil a no son butacas y mil recaro le puso o sea son butacas genéricas que simulan ser recaro que no lo son y están rotas atrás está el asiento con el tapizado original y bueno nada tiene toques por todos lados 110 mil pesos sierra xr 4 4 llantas originales no de sierra de estos 400 originales de ford poner si quieres estuvo de gas 95 litros 08 firmado arranca frena y doble arranca y doble o sea juega al básquet y falla y descendido modelo 1989 butacas recaro con detalles butacas recaro con detalles bueno esta es la peor vamos a la pre es mejor precio producto porque encontraba una muy más caras esta es barata 300 lucas comparado con la de 110 es mil veces mejor vuelvo a repetir tiene una base y una base es un color muy particular este y acá ya vemos el interior que sigue una manchita todo pero por lo menos los tapizados no están rotos lo que si tiene un minión enorme en el baúl y bueno acá una botella por si le querés cargar dos botellas dos botellas de plástico si te querés tomar una cocucha en medio de la ruta pero bueno la base está podríamos decir las fotos están muy aceptables 300 lucas mucho no se le puede pedir y una descripción cupés y rxr 4-85 con gnc 11 años para un alpón parece que les encanta para los autos en el alpón cambié todo a nuevo excelente auto lo vendo porque mi negocio necesita una inyección de dinero de me gusta es haciendo el paralelismo con la inyección inyección de dinero bueno súper correcta me parece por lo que pide seguramente es para seguir dándole amor pero está linda tiene la base está continuamos vamos con los torino la publicación más cara de torino 55 mil dólares año 96 alegó que debe ser un error del mercado libre que no se lo dejó y la primera foto del torino más caro puedes encontrar el mercado libre es esta foto movida con calidad malísima y extremadamente movida es la primera la segunda es este primer plano de apoyar brazos trasero con flash así en las fotos y después ésta está un poquito menos movida está está más o menos afable y así te la va mostrando el torino que pide 55 mil dólares esta es la manera de vender el torino más caro todo con estas fotos interior con los papeles de diario que le quedan muy lindas muy lindos a parte de diario si yo le voy a leer acá animales sueltos mira de la época estaba fantino o sea son papeles diarios bien viejos viste para darle un olor especial al interior supongo que te está demostrando que no se pisan las alfombras no sé que lo que quiere inventar la gente el interior está totalmente original y está muy bien supongo por 55 mil dólares desde una descripción increíble claro que no torino tc 1973 original de fábrica único dueño poco uso guardado en garage de colección único 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 y único bueno ahora la tenés la máscara vamos con otro vamos el más barato acá tenés una pobrecita cupeta orino que los años le han caído bastante mal con un color óxido porque es así con otras llantas con el capo abierto tubo de gnc con cosas atrás para acá tubo de gnc con un par de utensilios detrás del tubo picado pero hasta el extremo hasta el extremo de picado mirá lo que es esto golpes la verdad que comprar esto para levantarlo pero es un laburo tremendo más para lo que es argentina con lo que salen las cosas y tratar de conseguirlas pero esto es un un proyecto para toda la vida lo compras a los 25 y lo terminas a los 60 pero puedo asegurar gastándote 20 veces más lo que sale una torino más o menos aceptable fijate el volante tiene cosas originales pero están todas todas para levantarlas todo hay que hacerla a nueva completa por lo menos le tiró varias fotos de mejor calidad que la que pide 55 mil dólares y la opción mejor y más larga titular hace casi tres años está parado sólo se lo ponía en marcha hay que hacerle cosas de chapa pintura interior en este momento no lo puedo poner en marcha porque falta batería gas oblea vencida y nafta el casi a escasión chasco el casi hachazo que tiene atrás me lo hicieron los recolectores de basura con el mecanismo de bajar y subir el tacho grande está bien quiso contar el golpe que tiene una anécdota te está contando selección los recolectores porque acá lo vemos al tacho lo tiró en la vía pública hace tres años que está tirado este auto se lo tendría que haber levantado para compactarlo directamente pero bueno los muchachos del tacho de los recolectores te hicieron ese daño porque está inmaculado el torino 280 jamás compraría algo así ya bueno que aparece única torino de 750 mil pesos que me pareció no sé si es poca guita pero para un torino comparado con lo que es precio que están es regalado y tiene la base lo que le decía tiene la base seguramente tiene alguna cosita que no es original alguna cosa de otro modelo tiene ahí los dos tubos en ese pero la base está nuevamente así que por 750 mil pesos tenés una torino dentro de todo un aspecto muy muy piola una ts del 70 motor 7 bancadas de la verde título 08 pequeños detalles muy acorde me pareció esta publicación continuamos porque estamos en la mitad recién agarrense for falcon el más caro 30 mil dólares for falcon como recién fabricado dice kilómetros reales inmaculado me hace una fiesta con esto tapado no tiene una funda para comprarle el dueño de 30 mil dólares le tiró esta sábana roja o no sé o capaz que es una funda pero bueno ahí está metido en un galpón con 3 millones repuesto a la derecha muy difícil hace un anuncio bien cuando ni siquiera lo querés sacar de ahí donde está estás parado hace años y ni siquiera le quiere sacar la funda completa esto es un anuncio sin ganas hasta donde te daba la cámara por el ángulo y acá le sacas y pedís lo más caro todo 30 mil dólares se le ocurre la unidad parece está muy buena la verdad no un auto un falcon de esta categoría me parece se merecen mil fotos mejores estamos hablando parece del 74 con 61 mil kilómetros reales descripción por dios hola a todos arranca desde ya muchas gracias por visitar esta publicación de nada amigo está saliendo un vídeo de ale paddle no sé si eso es bueno o malo mira lo que te digo vendo espectacular for falcon 1974 motor 100 188 6 cilindros con caja de tercera realmente colección estatua original cromado tapizado etc es una reliquia familiar con 61 mil kilómetros se guarda bajo una tela para que no se ensuye ya le compraría una funda más piola creo que se lo merece realmente digno de ver no de consultar si está buscando falcon este para vos el precio es en dólares salud saludos a todos y espero sus consultas gustavo bueno gustavo el precio es el falcon más caro de todos los que vi y me parece que se merece una publicación 10 veces mejor principalmente en las fotos corre los saca los salen una foto de la luz no adentro del galpón tapado 30 mil dólares está pidiendo esmerato un toque vamos con el falcon más retonado que piden 80 mil golpe zarpado con la con que sabrado hay el frente y nuevamente picadito óxido en demasía caído yo quiero creer que esto no circula quiero creer y bueno que puedo decir de este descripción titular gnc caja z f de cuarta freno a disco delantero lo que deben quedar de los frenos a disco delantero acá lo tenés el más barato 80 mil continuamos precio producto 570 tengo entre este falcon muy lindo me pareció muy muy lindo clásico muy prolijito linda foto mantenimiento falcon 1965 y acá te muestra la foto con todas las llaves mira está bien 570 para un falcon en 65 le falta apenas darle una vuelta de tuerca pintar algunas cositas para que quede cañón pero los cromados están muy bien 570 me pareció un precio súper acorde señor cristian leandro por falcon tercer dueño soy titular muy muy buen auto se vende por falta de uso conservadores originales cuadernos 0 kilómetros con todo lo que se hizo en su trayectoria mecánica 10 puntos se va a transferir si o si se puede abonar en peso bueno está en peso amigo se escucha oferta en personas el tipo hasta quiere negociar o sea te puede bajar unos mangos escuchar las ofertas muy bueno el cuadernito ahí tenemos aero smith acá tenemos aero smith a rox no esta es madonna esta madonna bon jovi y esto no me cuesta sacar de los mirados clásico clásico bueno más que aceptado te felicito de las mejores publicaciones de las que puse yo continuamos vamos con la chevy 30 mil dólares por la chevy están pidiendo es una chevy cupé es la más cara del mercado libre linda obviamente por esta guita está muy original qué tapizado traía no 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 me lo hacían esos tapizados descripción el vendedor no incluyó siempre las peores publicaciones son las más caras parece a propósito parece como que le saco un par de fotos te pongo 30 mil dólares y voy a tener una cola de gente esperando para comprarme el auto no que poco esmero pero no mejora esto cada día empeora vamos a la chevy más detonada de pie 600 lucas 600 lucas como que inició el proyecto de restauración me da la sensación le puso la foto desde el teléfono ni al esmero que tiene y el interior está para atrás esto hay que hacer del 80 por ciento 90 por ciento falta chevy serie 2 modelos 73 a restaurar soy titular que pide 600 lucas precio producto ya estamos en un millón 550 son caras las chevy y ni hablar las dos gt que se vienen bueno un millón 550 mil si vos me podés decir saber las bautos más modernos me compro está bien pero si vos buscas una chevy precio producto encontré la naranja con negro que es el color que más me gusta dentro de todo creo está re tapizado esto no venía así está medio hecho a nuevo algunas cositas muy prolijita está linda la verdad está linda esta fachera tiene motor a nuevo freno a nuevo embrague nuevo se agregó múltiple doble salida se agregó cinturón iniciales rojo tiene todas las molduras insignias dos cubiertas sumitomo a ver se le puso guita se le puso guita y el precio podemos debatirlo si querés pero comparado con el que me pedía 30 mil dólares esto es mucho más barato vamos ahora dos gtx esta dos gtx 35 mil dólares está pidiendo la b8 está creo desde el vídeo que hice buscando dos gtx hace más de un año todavía está publicada algo dice para mí es el precio si hay un auto no se vendió hace un año es porque estás pidiendo mucho y seguro que conseguí considerando que vale lo que vos pedí y bueno tendrás que encontrar un una la aguja en el pajar que te quiera pagar lo que vos pedí no estoy diciendo la unidad no está buenísima está buenísima pero un año no se publica la copé se subió un banco se le sacó hasta el último tornillo se hizo acero ya está el flaco sabe porque fue un laburo increíble hacerla acero desarmarla toda ponerle repuestos de usa que tardaban en venir pagarlos no tengo dudas que fue un laburazo lo que hiciste el tema es querer tratar de recuperar todo el tiempo y guita que pusiste que capaz que es mucho más de lo que vos estás pidiendo a veces difícil a veces difícil y tiene que poner precio un poquitito más de la competencia y no tanto linda unidad pero el precio capaz es muy caro teniendo en cuenta que hace un año que está publicado vamos con otro la gtx para proyectos y parecido a la chevy 450 lo más barato que encontré ahí la tenés para proyectos esto está a medio hacer y tiene que empezar a poner platusa a armar soy titular para armar la chapa hecha a fondo dice 30 a 0 bueno acá la tenés es un proyecto y después la precio producto fíjate 9 mil dólares estoy hablando no es una ganga bueno vale un poquito como la chevisa que te dije por 9 mil tenés está andando no es a restaurar y dentro de todo estaba un aspecto bastante bueno fíjense los interiores las maderas es una gtx acá la tenés linda muy correcta muy correcta linda descripción gtx seis cilindros es esta no es la b8 con caja velocidad a 833 selector a gatillo en excelente estado hecha todo a nuevo motor interior bueno se hizo a nuevo todo el instru m rn dental y todas las luces y todo eso que está explicando precio permuta 10 mil dólares bueno ahora te puso 9.000 si es permuta tiempo vamos con los últimos son los fiat 128 encontré el más caro creo que sí creo que es el más caro sin mucho fierro 8 mil dólares piden por este 128 que está en un aspecto si original y no porque tiene una suspensión bastante notoria tiene calquitos de todos lados está muy al piso y ve un tacómetro a creo que está hecho a turbo este ojo si acá me parece tiene intercooler vamos a leer la descripción turbo t3 armado con el mejor tren delantero bueno esto tiene fierros es medio difícil con 128 porque el original original como que no está todos tienen fierros y si no bueno esto lo encontré 8 mil dólares el detonado 40 mil pesos fíjense agarró la lluvia ácida oh tremendo te imaginas si hiciera un review de algo así de qué es el torpedo qué le pasó se pintó violeta y el volante que tiene acá me la explicas bueno un 128 que está sin duda para desarmadero ahí tiene un par de llantas de fia 1 parecía 40 mil pesos dos mangos son dos chupetín y dos caramelos firmado informe de antecedentes titular hermano nunca genese a esta altura da lo mismo si estuvo genese no amigo el día el motor para reparar desarmado por completo llantas fia 1 2 más nueva talla de chapa que se aprecia en la fondo de chapa interior de tapizado de techo de todo el motor bueno 40 mil pesos tampoco se puede pedir mucho y el precio producto encontré 220 fia 128 en este caso es un super europa del 87 me pareció muy muy correcto tiene un laburito de suspensión estaba lindo este la verdad está lindo fíjense torpedo original la butaquita me parece también por lo que veía de lejos lamentablemente en la foto interior pero 220 que es el show caso 128 para empezar a meterle fierro mantén la original con una leve suspensión me parece más que correcto así que bueno amigos espero que se hayan divertido espero que les haya gustado este vídeo si les gustó podemos hacer a futuro un paro más así encontrar tres el más caro el más detonado y el precio producto para mí puede zafar se me ocurrió la idea como siempre lo ejecuté y después obviamente se van a venir más vídeos de qué auto me compro qué moto me compro los reviews los vivos estamos a full espero que estén disfrutando tanto mi contenido como yo también hacerlo y esperar sus comentarios entonces tres cosas tienen que hacer comentar suscribirse y recomendar y el me gusta ahí te metí cuatro cositas que tenés que hacer así que bueno te mando un abrazo gigante y nos estamos viendo la próxima